Bienvenidos amigos, otro video mas de GT5ModHistoria que espero les encante, que les guste mucho Y vamos a comenzar con esto, el dia de hoy estamos llegando aqui a la casa De Frankin y estan corriendo su tia y sus amigas Pero no se muy bien que vayamos a hacer nosotros, asi que ahorita vamos a ver Ahi viene Trevor, pero ya, ya llego eh, ya llego ahorita Vean el Mustang eh, wow Que paso amigo Ya, ya vamonos de aqui Marcando a Lester amigos, no se que acaba de ocurrir Ese señor que dijo Trevor El chero fue secuestrado por unos chinos por culpa de Trevor, ok Bastante ironico, te mandaron porque siempre tu telefono se me hará que acaba de meter una señal, ok Que, oh what Porque, no manches, a ver Entonces comencemos que no son amantes, se estan riendo de ustedes Ya vamos por alla, tiempo Encuentra a Michael Inicia el trekking A ver, donde esta el trekking Aqui lo tenemos Localizando, localizando Tiempo queda a la mitad Donde fabrica, las fabricas estan para este lado Ok, si por aca, por aca vamos amigos Rápidamente tenemos que hacer esto No, 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 no Estan haciendo lo imposible para que lleguemos Estan haciendo lo imposible los autos Pero con este monstruo necesitamos llegar rapido eh Vamos a llegar bastante rapido Esta sigue, va a estar aqui la fabrica Otro, otro Hijo de Hijo de mano Viene el tren, viene el tren Vamonos, vamonos Ok, esta aqui, esta por aca Si, es que esta por las fabricas Obviamente era una fabrica eso Entonces con eso ya nos podemos dar cuenta Por aqui, por aqui, esta por aqui dice Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Hijo de Vamonos, vamonos, vamonos Rescata a Michael Donde esta Michael Oigan, esto es de los animales Donde esta Michael Aquí estaba ahorita Oh no manches, vieron eso Va, 3, 2, 1 Vamonos Vamos a pasar, vamos a pasar Como esta lleno de fabricas Aquí yo no me había dado cuenta De todo Oh no manches Donde estas, donde estas Nunca había visto una fabrica tan grande Bueno, la de pollos Pero no se ve Uy, ese es Michael Acordé Esta amigo Vamos, vamos Me van a matar Ayuda Estos chinitos son un montón Que, 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 que vaya a la esquina De que, de donde Cuantos hay, si, en serio Cuantos hay, vean Vacas, carnes Eh, 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 eh Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Si le doy, si le doy, si le doy Vale No amigos Yo por eso me preparé toda la vida Ahí está, perfecto Vámonos Para los que me preguntan Oye, ese tío A veces fallas mucho en la mira Fallas disparando Escapa del matadero Vámonos, vámonos Vámonos, rápido, rápido Es porque en computadora La mira es manual No es automática Como la consola Que en la consola Simplemente Pones la parte Uy, 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 uy Pones la mira Y automáticamente ya Va a caer, va a caer ahí Vígan Uy, no manches Se trituró ¿Vieron eso? Esto sin mucha sangre Lo siento A todos los espectadores Que están mirando Este video El contenido gráfico Puede ser No apto para todo Público Se recomienda Discrección Yo no lo hice, pero vean aquí el desorden ¿Cuántos son? No manches Ahí está, los tenemos, los tenemos, vámonos Vean, ahí cayó esta persona, el triturador Ok, ahí se ya hace la parte del congelador Vámonos, vámonos, lo puedo mover, lo puedo mover Ah, él sí lo movió, yo no pude Ok, amigos, me queda poquito de vida, aquí tenemos un carro Vámonos, 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 vámonos ¡Vamos! Va a la casa de Michael, va a la casa de Michael Esto es una misión suicida, vida o muerte Esta es la pandilla de los cholos Me están persiguiendo, me están persiguiendo un carro Esta es la pandilla mexicana, aquí están los mexicanos Eh, carnal, eh, carnal, esto es una persecución Esto, me están siguiendo los chinitos Pero ya, estamos escapando Estamos escapando ¡Cuidado! ¡No otra vez! Siempre, siempre es lo mismo Y es que no alcanzo a frenar Vamos, vamos, ya, ya me cansé ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué manejo así? No, 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 no van a acabar con nosotros Estos chinitos están locos, amigos No sé dónde sacan armas tan buenas Perdimos, lo perdimos ¿Por qué se descontrola el carro, sí, bro? Frankie, chico, no, no sé cómo agradecértelos Nada, nada, nada Por eso están los amigos Listo, listo Ya estamos llegando a la zona Ya estamos llegando a la casa Aquí, eh, nos bajamos, creo Aquí dejamos este carro Porque no es de nosotros Es de los chinitos Ya estoy en la casa Entonces, ya vete Claro que te vea bien Misión superada Carne fresca, aceptar Se puso todo en negro Ahí está Ya nos estamos limpiando De los golpes de la madriza Que nos dieron Ok, ya estamos en la ubicación De el cine Ya llegué Ok, tenemos trabajo Encantado Vamos a agarrar esa camioneta Vámonos, 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 vámonos Elimina a Rocco Vámonos, carnal Vámonos Esto va a salir bueno Esto va a salir bastante bueno Tenemos que eliminarlos Con gusto Con bastante gusto, carnal Te crees mucho golpeando a un viejito Te voy a golpear Te voy a golpear A ver, a ver Corre Vámonos Amigos, eh, pues así es el juego Yo la verdad no, no No, no busco problemas Ni nada Pero pues aquí las cosas Así son Y pues en fin Vámonos, vámonos A la siguiente misión ya Ya, ya no quiero esta camioneta Se mueve bastante Vamos a agarrar una moto Mejor, esta moto está buena Vamos al estudio Que está a la oficina De Solomón Solomón, Solomondrin Oh, casi Más o menos Estamos llegando a la fábrica de textiles Aquí En GTA V Aquí, perfecto Nos bajamos de nuestra moto Kawasaki Nos metemos al lugar Amigos, ustedes saben Cuando va a salir GTA V Si saben Déjenme en los comentarios Por favor Eh, aquí hay una disputa laboral ¿Qué está pasando? Estamos a punto de hacer algo muy malo Muy, 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 muy malo Así que tengo que presentarte un magnate textil Ah, ok Nada, espero que no se sospecha a Estados Unidos Que alguien realmente dispuesto a hacer algo Ah, vamos a hacer un empresario de textiles Ok, vamos a subir al coche Vámonos rápidamente Tenemos a Lester Vean, polarizado el carrito Y todo menos de adelante Siempre legal Nunca legal ¿Qué? 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 ¿Qué acabo de decir? Siempre ilegal Nunca es legal Era al revés, ¿no? Siempre ilegal Nunca ilegal Vamos, vamos, vamos Les iba a contar un chiste bastante malo, amigos Pero Mejor no, mejor no Vamos a la ubicación Eh, ¿dónde vamos a entrar ahora? Es que ya estamos haciendo toda la planeación al banco, amigos Esto es grande Esto Conlleva tiempo Por eso es que vamos a ver muchos videos Eh, después del gran golpe Porque yo les había prometido que el golpe ya le iba a traer directo Pero Hasta ahorita he tenido que pasar un buen de misiones Entonces Ustedes tranquilos Nine Eh, nervioso Ese es Vámonos Siempre ilegal Nunca ilegal, amigos Haciendo las cosas bien Este señor maneja muy despacito No se me desespere No te importa Deja un momento del smartphone Tal vez que sea esa cosa Ah, internet me intento seguirlo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sucede, amigos? Eso es para hacerle una oferta A Jaime Ponerlo a prueba ¿Ok? Vamos a ver ¿Qué sucede? ¿Me bajo del carro? Algo así Consejo a su departamento Hasta la puerta Ya tenemos el equipo Vamos Es que todo esto es por pasos, amigos Eh Como yo les había prometido que les iba a traer el golpe ya grande directo Entonces Después de ese video Ustedes van a estar viendo eso Van a decir Oye, pero si no era así, amigos Pero como yo les había dicho algo Entonces Por eso Es que estamos haciendo de esta manera Yo pensé que Nunca Creí que la planeación iba a ser tan larga Pero al parecer sí Y pues nada No pasa nada Bueno, llegó Franky En su Mustang Ve a la oficina Vamos a la oficina Perfecto, perfecto Pues ya Ya vimos todo, amigos Ya leímos Vimos Nos dijeron Superada Y pues hasta aquí Este video Espero les haya encantado mucho Les haya gustado Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Siganme en todas mis redes sociales Que es muy importante Dejen un comentario Un gran like Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!